Los alumnos de Clap Class tuvieron la oportunidad de realizar una sesión de fotos para la escuela en los arrodedores más famosos de Malta. El primer destino fue en Melija, una larga costa que conecta varias playas, donde pudieron admirar las azulejas aguas del Mediterráneo. El staff que realiza los eventos en Clap Class también participó en la actividad recorriendo la isla con los estudiantes. El segundo destino fue en Café del Mar, un espacio donde realicen eventos los fines de semana y hacen conciertos invitando a grandes DJs de Europa. Otras locaciones que fueron perfectas para hacer la sesión de fotos fueron en Inns Lima y en St. Julian's. Estos son destinos que no puedes pasar por alto si vienes a Malta. En la tarde los estudiantes se dirigieron a St. Petersburg, donde se lanzaron desde lo más alto, yendo después a Marcy's Lock, lugar muy conocido por su mercado todos los domingos. Estos son destinos que no puedes pasar por alto si vienes a Malta. Su último destino fue Blue Grote, donde pudieron disfrutar de sus azulejas aguas del Mediterráneo nadando en ellas al final de la tarde. ¡Suscríbete al canal!